Hola a todos, hoy me quiero ocupar de un caso extremadamente interesante de la cámara en lo civil y comercial de Azul, la sala 2. Es un tema en donde se tratan tres cuestiones, una la responsabilidad del demandado, otra ciertas excepciones planteadas por la citada en garantía, y en tercer lugar el tema de la cuantificación del capital y los intereses moratorios. Vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones por separado. Por empezar, tengamos en cuenta que en primera instancia se rechaza la demanda. ¿Por qué se la rechaza? Porque se considera que en el hecho, es básicamente un accidente de tránsito, hay hecho del damnificado como eximente de responsabilidad. Es decir, se considera que el hecho del damnificado o de la damnificada, en este caso, que no había cruzado por la senda peatonal, era lo que había roto el nexo de causalidad. Así que directamente la demanda se rechaza por esa razón. En cambio, en la cámara se entiende que sin perjuicio de la infracción cometida por la parte actora, la demandada también había cometido una infracción de tránsito al circular por el carril que no correspondía, y que esa infracción tuvo relación de causalidad adecuada para producir el daño. Bueno, es uno de los argumentos más importantes tenidos en cuenta para distribuirse la causalidad y entender que ambas partes habían tenido un 50% o ambas partes habían contribuido en un 50% a la causación del hecho dañoso. Por esa razón, se acepta parcialmente la demanda. Por lo tanto, los montos que se van a conceder, se van a conceder en un 50%, porque al haber un 50% de causación por parte de la propia víctima, se opera esta reducción en los montos indemnizatorios. Entonces, lo que se tiene en cuenta para aceptar parcialmente la demanda es, digamos así, una suerte de juego de infracciones. Si bien la actora había cometido una infracción a la ley de tránsito, la demandada también. Además de eso, como vamos a ver, la demandada que manejaba una moto no tenía licencia de conducir. Así que, Nietzsche tampoco había realizado ninguna maniobra para evitar embestir a la actora. Por lo menos eso es lo que se deduce de las pericias realizadas en el lugar. Un tema interesante está en las defensas que planteó la citada en garantía. Como en primera instancia se había rechazado la demanda, esto no se había siquiera tratado. Pero ahora, al aceptarse parcialmente, sí se analizaron estas defensas. Una de ellas es, podríamos decir, una defensa de fondo. No va a cubrir el seguro, la citada, no va a cubrir el siniestro, mejor dicho, en virtud de una cláusula de la póliza, por la cual no se cubrirá si quien conduce no tiene licencia de conducir. Básicamente, la redacción de la cláusula es más ambigua, pero conduce a eso. Si no tiene licencia de conducir, el seguro no cubre el siniestro. El vocal preopinante analiza este tema desde dos puntos de vista. Por un lado, se enfoca en la relación entre asegurado y aseguradora. Y encuadra el contrato de seguro como un contrato de consumo. Y entiende que la cláusula es abusiva y que, además, el asegurador incurrió en una omisión del deber de información. Porque en ningún momento consta que le haya explicado al asegurado, antes de la celebración del contrato, esta limitación. El asegurado no tenía licencia de conducir, no la tenía en el momento del evento dañoso, ni la tenía cuando celebró el contrato. Entonces, como expresa el preopinante en una parte, es el asegurado perfecto. Porque todos los meses le va a pagar la prima y cuando se produzca el siniestro, la aseguradora no va a responder. Digamos así, a la aseguradora le conviene, entre comillas, que el asegurado no tenga licencia de conducir. Por eso, es que el juez entiende que no se acreditó el cumplimiento de un deber mínimo de información. Y que se está, si se convalida este tipo de cláusulas, se está promoviendo un comportamiento desaprensivo. O hasta intencionado por parte de las compañías aseguradoras, para quienes resulta más conveniente omitir esa información o detenerse al asegurado. Y garantizarse al cliente, a sabiendas de que en caso de un siniestro, contaran en su favor con una cláusula de exclusión. De hecho, tal categoría de asegurados que abona una prima careciendo al initio conforme la póliza de toda cobertura, es la mejor categoría de asegurados que puede tener una compañía. Ese es uno de los argumentos, enfocándose en la relación asegurado-aseguradora. El otro argumento se enfoca en la relación con la víctima. No nos olvidemos que estamos ante un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Y que se supone que lo que se busca con este tipo de seguros es, valga la redundancia, asegurarle a la víctima el cobro de una indemnización. Bueno, este tipo de seguros tiene una función social y al mismo tiempo, para las aseguradoras, implica un enorme mercado. ¿Por qué? Porque si determinado seguro es obligatorio, significa que determinada cantidad de personas van a tener que contratar ese seguro. Podrán elegir entre una u otra compañía, pero hay un mercado muy importante al que no le queda otro remedio que asegurarse. Por lo tanto, esto es beneficioso para las compañías aseguradoras. Por eso, en una parte, el preopinante dice, no es posible que las compañías aseguradoras que aprovechan el beneficio económico de esa función social, se benefician económicamente con la función social del seguro obligatorio, no es posible que la compañía aseguradora que se beneficia con eso, tiene una enorme cantidad de clientes a los que no le queda más remedio que contratar un seguro porque es obligatorio, estas aseguradoras omitan adoptar los más mínimos recaudos necesarios para promover su eficiencia. Es decir, para que el seguro sirva. Es una conducta, como planteó el preopinante con anterioridad, como mínimo desaprensiva. Por eso es que el preopinante plantea que la verificación de la licencia habilitante y la abstención de asegurar a quien no cuenta con licencia de conducir o la tiene vencida, cuando esté prevista esa causal de exclusión, sirve además al fin socialmente valioso de compeler a los conductores a solucionar tal circunstancia, aunque menos sea para la salvaguarda de su propio patrimonio. Así como hoy día se habla de préstamos irresponsables, cuando aquel que otorga un préstamo no hace una adecuada verificación del riesgo crediticio, de la solvencia actual y futura del deudor, acá estaríamos hablando en una suerte de seguro irresponsable, es decir, un seguro donde el profesional, que es el asegurador, no toma los menores recaudos a la hora de celebrar el contrato con el asegurado, los menores recaudos como para que ese seguro le sirva al asegurado, y en este caso cumpla el fin social que debe tener un seguro obligatorio. Por eso se terminó declarando nula, en los términos del artículo 37 de la ley de defensa del consumidor, esta cláusula de exclusión de cobertura. Yo plantearía inclusive que es una cláusula que desnaturaliza las obligaciones del asegurador y que además de una omisión de deber de información, se ha omitido otro deber que tal vez no, que tal vez no, que no surge con tanta claridad como el deber de información que está expresamente mencionado en la constitución nacional, en el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, y ahora también en el código civil y comercial, pero que entiendo que es un deber implícito del proveedor, que es el deber de asesoramiento. El asegurador tiene que asesorar respecto de la viabilidad o no de ese contrato de seguro que se va a sacar. Porque si no, se termina aprovechando de la inexperiencia del asegurado consumidor. El otro tema que se trata, en menor medida, con menor detalle, es el de la cuantificación de los daños y la aplicación de los intereses moratorios. De la cuantificación de los daños, ya me adelanto a decir que en materia de incapacidad se va a aplicar una fórmula matemática. Ustedes saben que hoy día es todo un tema de análisis si corresponde o no la aplicación de fórmulas matemáticas para cuantificar la incapacidad sobreviniente y también el mal llamado valor vida. Algunos jueces entienden que sí, otros jueces entienden que sí, pero solo a título indiciario u orientativo, y otros jueces entienden que no hay ninguna imposición legal para aplicar fórmulas matemáticas. El otro tema relacionado con la cuantificación es el de la aplicación de los intereses moratorios. Y la aplicación de los intereses moratorios, o mejor dicho, la aplicación de determinada tasa de intereses moratorios, está relacionada con la época en que se cuantifican los rubros del capital indemnizatorio. Lo vamos a ver ahora a continuación. Y acá podemos ver que el juez discrimina según los rubros. Incapacidad psicofísica, daño moral, como se estimaron a valores actuales, o sea, se cuantificaron a valores de la sentencia, desde la fecha del hecho dañoso, 20 de febrero del 2015, el caso fue tratado con el código de Bélez Árfiel, por la época en que se produjo el hecho dañoso. Entonces, decía, estos rubros, incapacidad psicofísica y daño moral, desde esa fecha hasta la fecha de sentencia de cámara, que es la fecha en la que se cuantificaron los daños, una tasa pura del 6% anual. Y de ahí en adelante, la tasa pasiva digital. O sea, el juez parte de la base de que al cuantificar a valores actuales, no necesita aplicar una tasa que compense la depreciación monetaria, y por eso aplica una tasa pura hasta la fecha de la cuantificación. Y de la fecha de la cuantificación hasta el efectivo pago, como la obligación ya se transformó en obligación de dar dinero, entonces sí, para pretender compensar el impacto inflacionario, se aplicará la tasa pasiva digital, que es la tasa pasiva más alta del Banco Provincia. En esto el juez sigue los precedentes de la corte en los fallos Vera y Nidera. En cambio, gastos médicos, gastos de farmacia, gastos de tratamiento psicológico y rehabilitación, como se fijó los montos a valores históricos, ahí no se va a aplicar una tasa pura, sino que lo que va a hacer es aplicarse un interés con la tasa pasiva más alta desde la fecha del perjuicio hasta el efectivo pago. Y lo mismo pasa con gastos futuros. También se aplicará la tasa pasiva, pero no desde el momento del hecho, porque son perjuicios que todavía no tuvieron lugar, sino que se van a computar una vez finalizado el plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia. Eso en cuanto a los intereses y la época de cuantificación del capital. Hay otro tema relacionado con el seguro y el pago de la indemnización, que tiene que ver con una segunda defensa planteada por la aseguradora. Es decir, la aseguradora planteó una defensa de fondo, una causal de exclusión de seguro, y a todo evento planteó la existencia de un límite de cobertura. Bueno, todos sabemos que las aseguradoras responden hasta la extensión de la cobertura, en el límite del seguro, como se suele decir. Pero, ¿cuál es el tema a discutir? El tema a discutir es, ¿cuál es ese límite? ¿Es el límite, por decirlo así, de cobertura actual, o el límite de cobertura al momento en que se celebró la póliza? Ese es otro de los temas que también trata este fallo. Justamente, la aseguradora, ¿qué es lo que plantea? El límite de cobertura al valor nominal establecido en la póliza. En la póliza, cuando fue celebrada la póliza de seguro, ese límite de cobertura era de 500.000 pesos. No corresponde indemnización mayor de 500.000 pesos por persona afectada. El problema es que en economías inflacionarias como la nuestra, manejarse con límites nominales, conducen a que, lo que en su momento podía ser un límite de cobertura razonable, con el paso de los años, pueda convertirse en irrisorio, o en todo caso, insuficiente. Esto ya ha sido tratado por nuestros tribunales, en especial por los tribunales bonaerenses, y por esa razón, y teniendo en cuenta esta cuestión, el juez entiende que el límite, no va a ser el límite de 500.000 pesos que figura en la póliza, sino que va a ser elevado al mínimo legal de un millón, vigente en la actualidad, para el seguro obligatorio de responsabilidad civil, conforme resolución 1162 barra 18 de la Superintendencia de Seguros. Son varios los precedentes, no solamente de esta sala, sino incluso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que conducen a esta solución, porque la idea es que no se afecte la ecuación económica y la equivalencia de las prestaciones, porque si no, si se aplican los límites nominales, es decir, los límites que figuraban en la póliza, como decía, estos pueden ser muy insuficientes, por efecto, lamentablemente, de la depreciación monetaria. Tengamos en cuenta que la obligación del asegurado, en el caso del seguro de responsabilidad civil, específicamente, no es una obligación de dar dinero, sino una obligación de valor, expresada en determinado tipo de moneda. Bueno, espero que les haya resultado interesante este fallo, como siempre, tendrán el fallo completo, además de este video, y algunas notas relacionadas, que tienen que ver justamente con los temas que estamos hablando. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!